Perdóname Conciencia Querida vida mía Fue duro, duro, mucho Aunque sé que esta noche Yo me lo merecía Tanto Lo que hacía Canto lo presentí Y al verte hacia mi lado Y en el pasado Te atada a mi mente Y me llené de ensueños Y le brindé la gloria Sabiendo que yo misma No me pertenecía Pues me olvidé de todas Son las cosas que me hablo Hacen la dicha color Y para fin La lucha Y la vida Y la vida Conciencia Y me llené de mis sueños y debo brindar a tu adiós Sabiéndome yo misma, me pertenecía Pues no olvides más de todas las cosas que quiero hacer la dicha corta y larga, larga la agonía Perdóname, perdona para con silencio, razón Serías, pero en el momento todo fue sentimiento La razón, la razón no valía La razón no valía No valía Y me llené de mis sueños